Un momento epidemiológico de suma importancia, es el mayor brote histórico que se ha dado en la región de las Américas. Brasil ya cuenta con más de 3.000 casos de dengue, con lo cual estamos haciendo muchísimo hincapié en la única forma de prevención de estas enfermedades. Recordemos que dengue, chikungunya y zika son enfermedades virósicas transmitidas por un mosquito, el Aedes aegypti. Este mosquito es pequeño, no mide más de un centímetro, característico por sus rayas blancas en las patas y tiene hábitos domiciliarios y peridomiciliarios. Este mosquito, la hembra, que es la hematófaga, la que se alimenta de sangre, pone sus huevos en el agua. El agua que elige para depositar sus huevos es agua poco profunda, quieta y clara. Esto es muy importante también porque sumando estas características con los hábitos domiciliarios, los huevos y a la mosquito hembra lo vamos a encontrar dentro de nuestro domicilio o en el patio de nuestras casas. No es un mosquito que desobe en grandes masas de agua que se mueven o en agua descompuesta o podrida, sino que elige recipientes artificiales que junten agua que esté clara. Clásico, lo más frecuente que se está viendo es en los floreros y en los portamacetas dentro de los domicilios. Ese es el lugar de mayor infestación que se ha visto en los monitoreos que se ha hecho en la ciudad de Córdoba. La gente no tiene conciencia de que dentro de su casa están los mejores criaderos que están fuera de la luz, en lugares más frescos. Y ese agua generalmente lo que uno hace es cambiar el agua o tirar el agua y volver a poner nueva. Y los huevos quedan adheridos al borde de los recipientes. Entonces es de suma importancia todos aquellos recipientes que tengamos, que utilicemos para conservar agua. Como decía, floreros portamacetas, los bebederos de los perros, baldes con los que juntemos agua de lluvia para algún tipo de utilización. Que no solo que se cambie el agua, sino que cada tres días se cepillen los bordes para poder despegar los huevos que están adheridos. Si no, ese huevo en el momento que vuelve a tomar contacto con el agua continúa su desarrollo como si no se hubiese interrumpido. También es muy importante que todos los artefactos, elementos que tengamos en el patio, cubiertas, botellas, juguetes, basuras, electrodomésticos viejos, que puedan juntar agua, que se pongan bajo techo o que se den vuelta para que no sigan acumulando agua, porque eso también son zonas de riesgo. Y también el tema del desmalezamiento de los terrenos, ya que si bien la hembra pone los huevos en el agua y habita generalmente dentro del domicilio, el macho vive en los pastos altos. Entonces también eso es una forma de controlar la población. Es muy importante que ante la aparición de los síntomas clásicos, que son fiebre, malestar general, dolor muscular o de articulaciones, dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos, puede haber náuseas, vómitos, algún rash, exantema, si hay un sarpullido en la piel, que no se automediquen y consulten a su médico, especialmente si tienen antecedentes de haber viajado fuera de la ciudad, a zonas donde hay casos registrados de dengue. Nosotros no tenemos el virus circulando en nuestra ciudad, pero sí tenemos el mosquito vector, con lo cual una persona que ingrese a nuestra ciudad con la enfermedad del dengue, es factible de ser picada por un mosquito y este mosquito después de cinco días ya se vuelve infectante cada vez que pica. ¿Y el hospital está preparado para atender a estas personas? Sí, el hospital se encuentra preparado, tenemos a nuestros médicos capacitados, tenemos todos los protocolos epidemiológicos en marcha y activos, con lo cual ante la sospecha de un caso se activan todos los protocolos que deben ser activados. ¿Hubo casos sospechosos en este verano? Se descartó un solo caso hasta ahora, que felizmente dio negativo y se tuvo todas las precauciones, se tomaron todas las medidas correspondientes con éxito. ¡Gracias!